Música Bueno, ya hemos llegado, ya hemos llegado Hoy cumplo 25 palazos Hoy me hago mayor, un poquito más Cada año un poco más y me gusta pensar en qué va a ser lo siguiente Así que hoy vamos a ver a una persona que me motiva mucho Que es muy buena persona y que tiene una mentalidad muy luchadora Vamos a preguntarle qué opina, qué opina un poco de la vida Y vamos a comentar una pequeña historia que hicimos juntos Y que veremos más adelante Hoy vamos a ver a un amigo ¡Vámonos! Música 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 ¿Piensas a llegar todos los días tarde o qué? Ni un día temprano Qué vergüenza ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, Raúl, ¿dónde vamos a llegar con todo esto? ¡Viva en el momento! ¡No se hable! ¡No se hable a la gente! ¿Tú qué dirías si alguien te pregunta cuál es tu mayor defecto? No sé, yo en una palabra diría que es la humildad En tres diría que es ser el puto Estás en dudas Música Bueno, Raúl, vamos a sacar el vídeo del camino a Santiago En unos días Cuéntanos un poco de salsa ¿Qué nos puedes decir de qué hablamos en el vídeo? Son cuatro caminos de Santiago juntos, revueltos Todas las anécdotas, penurias El kilometraje, las montañas, los ríos Cuando nos pegamos con aquellos Cuando nos caímos por aquel otro lado La llegada a la plaza del Obradoiro Las cervezas, los amigos ¡Ah! ¡La aventura! ¿Recuerdas esa etapa que hicimos? ¡El camino es la recompensa! ¿Recuerdas esa etapa en la que hicimos 40 kilometrazos? 42, creo recordar Sí, recuerdo que alguien, no sé quién, iba llorando como una niña por el cansancio Pues seguramente eras tú Quizás fue la etapa más dura que hemos hecho nunca, la verdad Subidas, bajadas Se me rompió la mochila Y menos mal que llegamos a Santiago, ¿eh? Pero qué bien sentó ese bocadillo que nos tomamos ahí Sí, 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 sí Menos mal que a la... Menos mal que a la séptima toma nos ha dicho tonterías, ¿eh? Y cuando se me ha... ¡Ah!